Música Pero pues muchos no saben, por ejemplo nosotros a nuestra hija cuando nació la diagnosticaron Pero con acondroplasia, o sea, pero nunca le hicieron un estudio ni nada ¿Y qué fue lo primero que pensaron, lo que empezaron a investigar, lo que les dijo la doctora? Ay, hola Pues tuvimos que investigar por internet porque no había suficiente información sobre la condición que tiene Ivana O sea, son casos muy escasos Entonces pues en internet los diagnósticos eran lo más desastroso y más feo que podía haber Entonces pues nos pusimos a estudiar, Carolina Galás nos ayudó, Carolina nos contactó con una genetista de Canadá Y también ellos nos ayudaron y nos dieron información Música Y ahí pues nos han ido informando porque cada papá sube sobre lo que pasa con sus hijos Experiencias Ajá, experiencias de sus hijos Entonces pues ahí es donde hemos estado aprendiendo Porque ellos también están igual que nosotros Ellos todos suben ahí y preguntan Hey, a sus hijos les pasa esto Hey, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿por qué le pasó esto? Y ahí nos... Entre nosotros los papás nos ayudamos en realidad Porque no hay, no hay un patrón Así es Pues o sea, no hay un camino que seguir No hay que al año le tienes que hacer esto O le va a pasar esto Que a los dos años, o sea, no se sabe Pues no hay un patrón como seguirlo Pues entonces eso es lo difícil de la condición que tiene ella Y que es pues, que es lo que se está investigando Y pues aquí no hay nada que pueda ayudar a Ivana En Surlo, en Estados Unidos Y nosotros no somos candidatos Así nos dijeron, ¿no? O sea, no somos candidatos por la cuestión de ellos Cómo se manejan las fundaciones No pueden venir a ayudarnos acá, pues o sea Y de hecho estaban experimentando, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí Estaban experimentando un nuevo medicamento Para mejorar la calidad de vida Pero Ivana era la última de la lista Porque no es candidata Porque como somos mexicanos Estamos propensos a abandonar el tratamiento Entonces... Nos toman como que somos la última opción Si nadie quisiera Van a tomar a 20 de los 60 Y si nadie quisiera Ivana es la última en la lista Para entrar al programa Que ni siquiera todavía estamos seguros De que funcione el medicamento Apenas lo van a probar en ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!